Este es el Lincoln Coe 01 y es el primer modelo que comercializa la marca china y nos lo han prestado para que veamos algunos de sus detalles y lo podamos probar y hoy os voy a enseñar su exterior, su interior, vamos a probar su tecnología vamos a dar una vuelta y obviamente lo vamos a lanzar de 0 a 100 porque soy Fabio Belnome y estás viendo Volata y Peluca Ah, espera, 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 espera Si quieres que probemos tu coche, escríbenos a pruebas arroba volataypeluca.com y haremos una review Ahora sí, dentro intro y todo eso Lincoln Coe es una marca china propiedad de la empresa Gili Gili es la misma marca que en 2010 compró la empresa Volvo por 1,8 billones de dólares y su fundador, el señor Li, en 2018 se convirtió en el accionista más grande del grupo Mercedes y en 2022 compró un 7,8% de Aston Martin o sea que este tío sabe lo que se hace La marca Lincoln Coe de momento tiene un modelo que es este, el 01 no tiene concesionarios y toda la compra del coche se hace online Empezamos hablando del 01 por su precio porque empieza por 44.500 euros Bueno, empieza y acaba porque no tiene ningún extra es decir que todo lo que va en el coche es de serie el único extra que hay, la única opción que puedes comprar aparte del precio original es la bola de remolque, es la única decisión que has de tomar y de hecho para hacerte con un 01 tienes tres diferentes maneras una que es comprándolo con esos 44.500 euros otra que es una suscripción que le llaman ellos de 550 euros al mes la cual incluye absolutamente todo ya sea recambios, nuevas ruedas, seguro, etc. va todo incluido y la tercera es alquiler ya que con la app de Lincoln Coe puedes alquilar desde una hora hasta 28 días uno de estos y si no lo has hecho ya, suscríbete al canal dale a la campanita y así recibirás una notificación cada vez que cuelgue un nuevo vídeo Empezamos hablando del diseño exterior por la parte trasera que en mi opinión es una pasada tenemos estas luces LED en 3D que quedan de coña se nota que aquí Volvo ha hecho un poco de las suyas también encontramos el número 01 que es el modelo Lincoln Coe aquí detrás y también encontramos algo que hoy en día es muy complicado de ver que son dos escapes cromados de verdad mirad, puedo meter mi mano entera los dos de verdad, una pasada y también el único extra de todo el coche como hemos dicho que es la bola de remolque que en este caso son 1000 euros si compras el coche al contado con esos 44.500 o si estás suscrito son 40 euros más al mes seguimos hablando del diseño y pasamos a la parte lateral donde encontramos unas llantas de 20 pulgadas de aleación que le quedan muy bien y más con este color azul y la tapa de la gasolina y un dato curioso es que la tapa de gasolina no se puede abrir desde afuera no se puede abrir con la llave solamente se puede abrir desde delante desde el sitio del conductor al lado del volante hay un botón tanto para abrir la tapa de la gasolina como la tapa de la carga que está al otro lado también encontramos los retrovisores en negro otro detalle aquí de Lincoln Co que en este mismo sitio en el otro lado donde está la tapa para la carga y ahora pasamos a hablar de la parte delantera con estas luces full LED y una parrilla bastante agresiva con estos cuadraditos me recuerda mucho al Q3 Sportback en este caso mucho más pequeña de hecho si quieres ver una review del Audi Q3 Sportback haz clic aquí seguimos viendo la parte frontal porque también tenemos una cámara que ayuda a las cámaras de debajo de los retrovisores para hacer la visión 360 y unas entradas de aire en ambos lados que son de verdad igual que los tubos de escape de atrás creo que alguna marca alemana tendría que tomar nota una vez pasamos al interior vemos que sigue bastante la filosofía del exterior todo muy moderno todo muy bien colocado me gusta y mucho todo se siente bueno tiene algunos materiales aquí que parece como reciclado que le da un rollo súper chulo también encontramos cuero vegano en algunos de los sitios que está blandito y se agradece tiene muy buen tacto luego tenemos estos asientos que están hechos en nylon reciclado que al tacto no son muy buenos pero el aspecto del asiento es espectacular están muy bien hechos lo único es ese detalle del nylon reciclado que bueno no se puede hacer todo no se puede salvar el planeta y ser guapo a la vez o sí bueno no sé vemos aquí muchos detalles de un Volvo lo vemos en el cambio de marchas también en estas palancas detrás del volante son las mismas que un XT40 de hecho está basado en el mismo coche usan la misma estructura luego seguimos viendo que tenemos aquí una guantera de un tamaño bastante decente y también con un toque blandito que se agradece mucho es muy cómodo y muy elegante y luego la climatización es algo que está muy bien pensado ya que tenemos control por botones y control por pantalla luego también el selector aquí de conducción y tenemos tres tenemos el Pure que es 100% eléctrico el Hybrid que es híbrido que combina los dos motores y luego el Power que es 100% el motor de gasolina también dos reposabasos en los cuales cabe perfectamente una botella de medio litro y se aguanta muy bien podríamos meter alguna botella un poco más grande es muy cómoda y luego las puertas también más espacio para dejar cosas aquí en el centro un reposabrazos el cual también está hecho de este cuero vegano que decíamos blandito que está muy bien logrado y en el interior espacio para colocar bastantes cosas y tres tipos de carga un USB de tipo C un USB normal y un mechero de 12 voltios el de toda la vida lo cual que es un coche para todos los públicos y generaciones da igual lo carga que seas o lo moderno que te creas y luego en el volante encontramos diferentes mandos los mandos que están al lado derecho son para el interior del vehículo son para lo que tenemos en el coche ya sea el GPS que queremos controlar o la música y en el lado izquierdo encontramos todo lo que es para el coche hacia afuera para la conducción pues el cruise control el sistema adaptativo de carril todo lo que queremos hacer con el coche está al lado izquierdo y repetidos también un tacto muy bueno en el centro del volante en general un interior bastante logrado se nota que Volvo una vez más está haciendo de las suyas y tiene mucha mucha calidad ahora vamos a hablar un poco más en detalle de la pantalla esta pantalla de 12,7 pulgadas se puede conectar con Apple CarPlay o Android Auto pero su sistema operativo está bastante bien es bastante decente se parece mucho a un Android tienen un sistema de mapas propio de ellos que es bastante cómodo y fácil de usar al igual que todo el resto de las aplicaciones que tiene el coche tiene muchísima conectividad tiene también una cámara que le llaman Journey Camera la cual te permite hacer fotos tanto del exterior como del interior para ello tiene que estar encendido el coche y nos permite sacar un selfie es brutal en las plazas traseras vemos todo con los mismos asientos de nylon reciclado buenas calidades allí donde toques tenemos un poquito de cuero blandito por aquí que se siente muy bien los manetas de las puertas son en acero muy muy elegantes que Volvo por ejemplo también las usa en sus coches vemos que los asientos de delante por detrás son una maravilla son bonitos al tacto y bonitos a la vista también tenemos espacio para almacenamiento aquí en ambos asientos y un reposabrazos central con dos reposabrasos en el medio y también tenemos un cargador central en el cual disponemos de un cargador de tipo C y un USB normal el asiento de medio está un poco más elevado que el resto pero igualmente tenemos mucho espacio tanto arriba como en las rodillas este asiento por ejemplo es el de conductor está puesto para mí a un metro ochenta y vemos que tenemos mucho espacio tanto en el asiento que va justo detrás del conductor como en el asiento central este asiento central sí que es un poco duro porque está aquí el reposabrazos pero sabiendo que es un asiento central tampoco es nada malo del otro mundo en general muy bien igual que adelante y el maletero que tiene un portón automático por supuesto tiene una capacidad de cuatrocientos sesenta y seis litros lo cual es bastante inferior a sus competidores ya que estamos hablando de quinientos cincuenta o quinientos sesenta en los casos del BMW X1 o el Hyundai Tucson Tucson aunque sean menos litros encontramos bastante amplitud y también vemos que hay muchos sitios para colocar las redecillas para que no se mueva nada también encontramos aquí una red de almacenaje y una carga de doce voltios y en la parte de abajo hay más almacenamiento donde tenemos los cables de carga tanto súper rápida como de carga normal a la casa lo cual es un poco raro porque tenemos mucho espacio pero no hay una rueda de repuesto entonces si petamos no seremos independientes y tendremos que llamar siempre al seguro eso me lleva a tres cosas que no molan de este link zapatito blanco zapatito azul no 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 espera espera en este coche es donde podemos escoger dos colores azul o negro y si mi color favorito es el blanco ¿qué pasa? no me lo puedo pintar Lincoln Co es una marca muy nueva porque la gente todavía no la conoce y con un nombre así creo que la asocian más a un microondas que a una marca de coches creo que deberían haber usado un nombre un poquito más atractivo o al menos que te vincule a las cuatro ruedas hay muchísima tecnología entre el conductor y las ruedas por ejemplo cuando quieres girar el coche gira tan suave que parece que gire solo y cuando estás conduciendo todo lo que te está intentando mantener dentro del carril está pitando hay muchísimas cosas que te están alterando mientras conduces está claro que nos queda muy poco para que los coches conduzcan completamente solos pero por supuesto no todo es malo de este Lincoln Co ya que tiene muchas cosas buenas ahora vamos a ver tres cosas que sí que molan las cámaras de este coche hace que tengamos una visibilidad 360 grados y está muy bien lograda cuando ponemos la marcha atrás es decir cuando vamos a aparcar tenemos esta visibilidad la que es 360 grados desde arriba y la cámara trasera pero podemos editarlo usando el cubo que nos hace que sea todo 3D y lo podemos mover con nuestro dedo para ver dónde estamos en todo momento es una pasada e incluso está tan bien hecho que cuando abrimos una puerta el coche también lo sabe su precio es de 44.500 euros puede parecer un precio un poco elevador para algunos pero es que el coche trae absolutamente de todo llantas de aleación techo panorámico dos pantallas enormes sistema de audio espectacular luces full LED carga inalámbrica de tu móvil en definitiva estás comprando un coche que lleva todo y una de las cosas muy interesantes que encontramos es el car sharing el car sharing nos permite junto a la aplicación de Lincoln Co alquilar nuestro coche es decir que nosotros como propietarios de un Lincoln Co podemos alquilar nuestro coche por horas o por días a quien nosotros queramos y por un precio recomendado de entre 5 y 7 euros por hora o 30 y 40 euros por día lo cual si te sale bien puede hacer que tu coche te salga gratis en cuanto a motor solamente tenemos una opción que es este 1,5 3 cilindros con turbo de 180 caballos gasolina que le acompaña un motor eléctrico de 82 caballos y con autonomía solo del motor eléctrico de 80 kilómetros en ciudad y 69 kilómetros en carretera juntos hacen 260 caballos y nos da un consumo medio según Lincoln Co de 1,2 no sé cómo lo han sacado y a nosotros nos ha dado estos dos días una media de 5,7 litros a los 100 lo cual no está nada mal para un coche de este tamaño ahora vamos a conducir el Lincoln Co C1 por carretera su comportamiento es muy suave tiene una conducción muy 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 suave y eso hace que de vez en cuando cuando queremos ir rápido por curvas se sienta un poco barco es un coche que pesa 1,8 toneladas pero tiene 260 caballos es decir que se podría notar mucha más potencia de la que se nota pero le falta un poquito de nervio le falta algo además cuando ponemos el modo power que lo vamos a poner ahora mismo notamos que el motor se enciende y tiene una tirada bastante interesante aunque sea un motor de tres cilindros suena bastante vamos a probar pero cuando queremos ir un poco rápido por curvas la dirección no se pone más dura la suspensión no se pone más dura es decir que lo único que hace es animar un poquito más al motor bueno de hecho solamente conectar 100% en el motor de gasolina y el resto del coche se sigue notando bastante barco en cambio la conducción por autopista cuando vamos a 120 130 es una pasada ya que hace que toda esa suavidad en el volante y en la suspensión cuando estamos en autopista e incluso en ciudad es un coche muy fácil de conducir cuando estamos en ciudad y queremos callejear un poquito queremos maniobrar cuando estamos aparcando por ejemplo el volante pesa un gramo parece que sepamos donde queramos girar es decir como que se avanza un poco lo que queremos hacer que es una pasada eso sí cuando queremos ir rápido por carretera y nosotros tener el control salimos perdiendo ahora vamos a lanzar el Lincoln Co 01 de 0 a 100 para hacerlo hemos de ponerlo en el modo power luego hemos de ponerlo también en drive y estamos listos Lincoln Co dice que lo hace en 8 segundos hemos de tener en cuenta esto es un coche de 1800 kilos 260 caballos 80 de ellos de un motor eléctrico tracción delantera y con un motor de 1.5 de 3 cilindros gasolina que llega hasta las 6.000 vueltas así que veremos cómo se comporta entonces para hacerlo pisamos el freno y aceleramos ráparo un poco las ruedas al salir 100 un poco más de 8 segundos y eso es todo sobre este Lincoln Co 01 así que después de todo ¿qué deberías hacer? pasar de él tenerlo en cuenta considerarlo muy seriamente o directamente comprarlo yo te diría de considerarlo muy seriamente me parece un coche cargadísimo de extras muy divertido y además frente a sus competidores no tiene nada que envidiar y si quieres puedes ir a uno de los clubs de Lincoln Co y probarlo una hora gratuitamente a ver si te convence si te ha gustado el vídeo dale a like si quieres ver más vídeos como este aquí tienes un par de recomendaciones y suscríbete al canal suscríbete suscríbete y suscríbete y suscríbete